Alerta, mija, ha llegado un gordo que quiere comer Un gordo, un gordo, aleta, hay un gordo por aquí Ayuda les pido, caminos en los días Y no he visto más personas por aquí No he visto más personas por aquí Los raros les caen gordo 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 ¿A quién es bienvenido un gordo como usted? Si la luz y la lluvia permitan que me escapen Permítanme guarezca en nuestra casa por favor Permítanme guarezca en nuestra casa por favor Los raros les caen gordo Los raros, no se caen gordo Los raros, no se caen gordo Un gordo, un gordo, aquí todo es estrecho para usted Ayúdanos mío, yo mismo me acomodo Cualquier lado me sirve y les pagaré muy bien Cualquier lado me sirve y les pagaré muy bien Los raros, no se caen gordo 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 Un gordo, un gordo, aquí todo es estrecho Los raros, no se caen gordo Los raros, no se caen gordo Los raros, no se caen gordo Los caen gordo Gracias por ver el video.